Son aproximadamente 300 familias que invadieron un lote en el municipio de Andalucía. Estas personas manifiestan no tener con qué pagar un alquiler. Familias de transportadores informales, areneros y víctimas del conflicto armado llegaron a invadir un terreno de 10 hectáreas perteneciente a Invías, con el fin de buscar un lugar donde vivir con sus familias. Ana Olivia Cernas, una de las representantes de las víctimas del conflicto armado y es la coordinadora de la Mesa Municipal, quien explicó los motivos por los cuales esas familias llegaron a este lugar. Basándonos en la Ley 1448, que es la que nos acobija aquí, pidiéndole al Estado las garantías de seguridad y de protección a todas las víctimas que estamos aquí reunidos en esta invasión pacífica, porque es una invasión pacífica, personas vulnerables, debajo de recursos económicos que están exigiendo la presencia del Estado para que nos hagan saber si somos aptos para estar aquí reunidos todos en esta invasión. Las víctimas tras no tener ayuda del Gobierno Nacional se vieron en la obligación de ingresar a este terreno. Pues en ese momento nosotros como víctimas del conflicto armado no hemos tenido ningún avance en esa aclaración, pero si algunas personas víctimas del conflicto armado han salido favorecidas acá, porque en la invasión del hoyo hubo 40 personas donde salieron beneficiadas unas personas que se eran desplazadas del municipio, pero otras personas no tuvieron esa gran oportunidad de ser desnizadas en inclusión de vivienda. Entonces, por eso estas personas desplazadas están aquí en este momento, luchando por una vivienda digna. Este es el llamado que la representante de este grupo poblacional le hace al Gobierno Nacional. El llamado al Gobierno es que nos acobije a todos como seres humanos y que todo lo que aquí representa la Ley 1448 nos acobija a todas las personas que estamos aquí reunidas. En este lugar conviven niños recién nacidos, discapacitados, jóvenes y adultos.